Han estado en una situación que van a una institución pública o privada, pero no hay suficientes parqueos. Entonces, deciden dejar su vehículo en la calle, pero se dan cuenta que allí hay más obstáculos que espacios. Muchos vendedores informales, instituciones de gobierno y empresas colocan conos, piedras, llantas, cajas y hasta sillas para reservar o apartar espacios cuando existe un saturado parque vehicular en El Salvador. Esto, pese a que se cuenta con una norma municipal que lo prohíbe. Bueno, la ordenanza de conveniencia ciudadana del municipio de San Salvador, en su artículo 31, tiene que considerar la prohibición sobre el estacionamiento en la vía pública o colocación de cualquier obstáculo, sea en aceras, calles, avenidas o pasajes. La sanción económica de obstaculizar la vía pública va desde los 51 hasta los 900 dólares. El cuerpo de agentes metropolitanos de la Alcaldía de San Salvador montaron un operativo rumbo al centro de gobierno, de donde recibieron varias denuncias. Pero nosotros no apartamos parqueos y nosotros aquí trabajamos. Ajá, imagínense que tenemos que ir a perder tiempo para que nos entren esas cosas. ¿Cuántos le quitaron? ¿Cuántos tambos? Dos tambos. Dos tambos de gas. ¿Y qué más tenía acá? ¿Un basurero? ¿No tiene mucho espacio aquí adentro? ¿Cómo no? Pero si podemos ponerlo aquí adentro, seguro. Ajá, los tambos tienen que estar separados de las cocinas. Prácticamente para los buses, que ahí vienen los buses que llevan los empleados. Ajá, ¿ya siempre los ponen ustedes acá? Sí, sí, ajá. ¿Y qué es lo que le dijeron del CAM? No, iban bien, prácticamente la gente iba bien así, con gran prepotencia, puedes decir, la cosa. De un burro metálico, burros de madera, conos, y por lo general lo que se encuentra es depósito de plásticos. Guacales. Guacales, muchas veces bidones de agua de diferentes empresas. Sin embargo, muchos conductores se vieron satisfechos por la medida. Las personas que necesitamos un parqueo no hay, pues entonces hay que hacer cualquier cosa. El mismo derecho tenemos todo, para los empleados me imagino que hay algo privado. Es que ellos suben de una empresa particular. Ellos apartan los puestos para sus bienes. Para sus carros, de empleados. El jefe de operaciones del CAM informó que intensificarán los operativos para hacer cumplir la ordenanza municipal y contribuir al ordenamiento de la ciudad. Habiendo parqueo, hay instituciones que tienen su propio parqueo o se puede parquear uno en acera y definitivamente no se puede porque están los vendedores. Iglesias, instituciones públicas, privadas deberían tener su propio estacionamiento, pero lamentablemente que los estacionamientos no dan abasto para este fin y es que las personas veas en uso del espacio público. Con imágenes de Rodrigo García, Wilson Oliva para Tele2.